Vamos a tener tiempo a pensar todos y todas, que los grupos que se crían en esas reuniones previas también hagan lo que tengan que hacer, pues yo lo que también diría de además intentar hacer las cosas bien que mañana a las 8 vamos a también tener posibilidad de procesar todo lo que ha pasado hoy en todo el Estado